¡Arriba, arriba! Esa luna que tienes, cielito lindo junto a tu boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana, hueles a lima, rosa temprana Abre de jara, fresca del río, son mi paloma, es tu caserío Guadalajara, Guadalajara, sabes la pura tierra mojada ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! grande allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Te voy a hacer unos calzones como los que usa el ranchero, te los comienzo de lana, te los sacamos de cuero, allá en el rancho grande allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Nunca te fíes de promesas y mucho menos de amores que si te dan calabazas, verás lo que son ardores. Allá en el rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. La 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 la. La 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 la... Un clavel corté, por la sierra fui, caminito de mi rancho. Como el viento fue mi caballo fiel, a llevarme hasta su lado. Linda flor y abril, toma este clavel que te brindo compasión No me digas no, que en tu boca está el secreto de mi amor La chapaneca, ay, ay, ay 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 La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás Y tu cara tan bonita, y me dijo corazón Ay, cariño, rapidecita, para darse un tropezón Y si acaso te propones, conquista a una muchacha No te pones con sermones ¡Cántale la cucaracha! La cucaracha, la cucaracha La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás Para bailar la bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosita Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, 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 bamba ¡Sí! Gracias por ver el video.